Yo soy muy acostumbrado a tocar en mi vida, y es impresionante. Por la plantarina que ama el mar, su pequeña goeja no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio, llegó hasta el lago profundo. Un sendero solo de penas, mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia me acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. Y la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¡Gracias! 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 de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán un arrón a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Un poco más, déjame que duerma, no brisa en paz. Y si te amaré, no le digas que estoy, dile que Alfancina no vuelve. Y si te amaré, no le digas nunca que estoy, dile que no. Y si te amaré, no te amaré. Y si te amaré, no te amaré, no te amaré. Y si te amaré, no te amaré, no te amaré. Y si te amaré, no te amaré. Y si te amaré, no te amaré. La soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de lento y de sal, me requiere al mar estar llevando, oírte más hacia allá como un sueño, dormido en concina, vestido de amor. ¡Gracias!